Un rival tan complicado como Nueva Era, Familia pudo responder y marcaste su gol sensacional. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecer primero al equipo de la familia que me dio la oportunidad de estar aquí. Al presidente, al profe Valencia, a los hermanos, a todo el equipo por el apoyo. Y nada, gracias a Dios te dan los resultados. ¿Qué pasó con el cuadro de la familia? ¿Por qué quizás no tuvo una respuesta frente a una nueva era que complicó muchísimo? Bueno, es un partido difícil. Venimos de a poco, sumando, y el equipo se está recuperando. Creo que se está trabajando y bueno, igual no se sacó un resultado muy negativo. Hay otros equipos que están haciendo una gran campaña. Es el caso de Espartanos, Blancos. Pero la gran pregunta aquí es, ¿para qué está el cuadro de la familia? Bueno, la familia está para cosas grandes. Creo que vamos a luchar hasta el último para quedar campeón. Y bueno, está para cosas grandes. Un equipo muy fuerte. Te entregamos de manera oficial el balón del partido y también el cartel de la figura del mismo. Para que lo puedan ver, ahí está Carlito, lo está enfocando. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Miguel Viveros. A ver si nos ayuda también con la firma del jugador del partido acá en el mural de los cracks. En la parte de acá. Sí, ahí está bien. Ahí lo vemos entonces al cumpleañero, a Miguel Viveros. El Venom, el Spiderman que tiene el cuadro de la familia. Ahí está, don Miguel Viveros. En esta oportunidad.